En este video presentado por autoridades de la Fiscalía General de la República, se muestra de qué manera se llevó a cabo el ataque en contra de militantes del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, FMLN, el pasado domingo 31 de enero, tras el cual dos personas perdieron la vida. Vienen a uno de los sujetos que baja precisamente, son dos los que enfrentan a las personas que van en el vehículo color blanco. El vehículo que ven adelante es un Hyundai color azul. Vemos el desplazamiento de los sujetos. Aquí, pues, este evento fue captado por otra cámara que ya lo vamos a verificar. Luego, regresan los sujetos hacia el vehículo y es precisamente el camión guía color blanco donde van las personas lesionadas. Aquí este vehículo, pues, prende la marcha y es precisamente el camión que le sigue la trayectoria. Pueden ver, aquí ya van las personas lesionadas. El fiscal general de la República, Raúl Melara, no afirmó que se haya tratado de un enfrentamiento, como lo mencionó el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter. Pero dicha información tampoco fue desmentida. Melara declaró que se presentará un requerimiento ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador contra los imputados por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado. Diego Francisco Alvarado Peña, Eico de Jesús Castaneda, Carlos Coto de Paz. Y como en este incidente también hubieron dos personas detenidas, que son ancianos, que resultaron lesionados y que fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. Este día serán puestos en libertad porque por el momento no encontramos elementos que los vinculen con este hecho investigado. Por lo consiguiente, este mismo día serán puestos en libertad. Las autoridades de la Fiscalía aseguraron que aún falta el análisis de varios videos para llegar al fondo de la situación, generada a pocos días de las elecciones municipales y legislativas del próximo 28 de febrero. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva. ¡Gracias!